Vamos a esperar un par de minutos, ¿verdad? Un minutito más para que los compañeros se nos unan. Ok, in the meantime, mientras tanto, I would like to ask you if you were able, if were you able to complete your documents. Me gustaría preguntarle si lograron reunir sus documentos, ¿verdad? Por ahí un mensajito de la compañera, el licenciado Elena Méndez, ella les estaba preguntando, no sé si ustedes todos lograron presentar su documentación. Y la otra pregunta es cómo vamos en la plataforma, ¿verdad? Si ya casi estamos finalizando o estamos por finalizar. Or if you need some extra support o si necesitan algún apoyo extra de mi par, ¿verdad? ¿Todo bien? ¿Nuestra papelería en orden? Ok, I think that is everything ok then. Entonces, confiemos que todo esté bien, ¿verdad? Ok, remember that tomorrow is our last day together in this module. So, for today, we are going to advance in all the pending topics and most of all. And for tomorrow, we are going to divide the class in two parts. The first part is going to be the complexion of some platform exercises that may be pending. And then we are going to have one speaking practice. And finally, we are going to review the final exam. Ok, finalmente vamos a revisar el examen final. So, the idea is that the ones that haven't finished yet for tomorrow at midnight or before midnight have concluded the platform. La meta es que para mañana antes de la medianoche, ¿verdad? Es decir, inmediatamente terminemos la clase, pues la mayoría se vaya listo con las respuestas. O claro, con la forma, ¿verdad? Cómo vamos a responder in order to complete, right? In order to complete this platform, ¿ok? Para completar la plataforma and that everybody is, everybody is finished tomorrow. Y que todo el mundo termine mañana, ¿verdad? Ok, welcome again Roxana, Elena, Ibis, Wilbert, Tiel, Lourdes, Claudia, Israel, José, Ulises. Let me go to the platform to show you the connection of the topic for today. So, just let me show you here. Ok, in the platform, we are going to continue with 5.11 lesson objective that says by the end of this class, you will learn vocabulary for discussing different activities. So, basically what we are doing is using ING form. Basicamente estamos utilizando la forma del ING, ¿verdad? O presente continuo. And here it says, it says he's playing tennis. So, we have, we have an activity there that it's called world power activity. He's playing tennis. And then you will find many people doing certain actions like playing tennis, riding a bike, running, swimming, taking a walk, dancing, driving, going to the movies, stopping, reading, study, watching television. Ok, so I invite you to go, to watch the video and to ride on the forum, right, to participate. Ok, later we have the 5.13 knowledge check. Quiero preguntarles, ¿todo el mundo terminó ya este 5.13? ¿O hay personas que todavía tienen pendiente este ejercicio? Ok, vamos a ver. ¿Does someone need help? Yo lo tengo pendiente. Lo tiene pendiente, vaya, ok. Vamos a tomarnos unos minutos para compartirlo. So, I'm going to stop sharing. Vamos a tomar notas, ¿verdad? Y vamos a ir contestando poco a poco. Yo voy a ir deteniendo el video para decir qué acción estamos haciendo, ¿verdad? So, stop sharing and share again. Solo le voy a pedir si me le ponen un poquito de mute a su micrófono para que me puedan escuchar y podamos al final decir, ¿verdad? Ok, ¿qué es lo que está haciendo la gente? What is Mary doing? Ok. Answer questions about each sound. One. Ok, number one. What's Mary doing? ¿Qué está haciendo Mary? ¿Qué creen ustedes que está haciendo Mary? Vamos a ver. Driving. It sounds that she's in the traffic, right? Suena como que está en el tráfico, ¿verdad? Entonces, maybe Mary is driving. Entonces, ¿pero cómo lo voy a hacer yo corto? Decir, she's driving. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Agregar, ¿verdad? La apóstrofe. She's driving. She's driving. Lo vamos a hacer aquí. Ajá. Lo vamos a ir haciendo. Yo lo voy a ir haciendo y luego le voy a mostrar. So, let me continue. Vamos a continuar con el sonido. Ok, vamos a ver. Vamos a ver. New share. ¿Quién me sacó de la pantallita donde teníamos el sonido? Vamos a ver. Number two. Okay, let me share and let's, okay. Two. Okay, now the question is, what's Mary doing? ¿Qué está haciendo Mary? Mary, what do you think she's doing? She's swimming. She's swimming, ¿verdad? She's swimming. Okay. So, let's continue listening. Continuemos escuchando. Three. So, what's Mary doing? Maybe you can say cooking, but really, I think she's eating. Eating. Está comiendo. Okay, very good. Let's continue. Four. Four. Next Wednesday night. Okay, what's Mary doing? What do you think she's doing? Maybe. Watching TV, right? She's watching TV. Okay, very good. Let's continue. Four. 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 Okay, what do you think she's doing? Dancing. Dancing. Dancing, right. Excellent. Very good. So, and let's listen to the last two. Six. Okay, what do you think she's doing? It sounds like a bike, ¿verdad? Suena como una bicicleta, como una, like a bike chain, como una cadena de bicicleta. Entonces, let's say that she's riding a bike. Vamos a decir que está manejando una bicicleta. She's playing tennis, so I'm going to stop sharing and I will share you the results. Les voy a mostrar los resultados de cómo me quedó. Okay, that's the way it is and I'm going to send, le voy a dar a enviar para que ustedes lo chequen y veamos, ¿verdad? Y, en efecto, ahí están las respuestas. She's driving. She's swimming. Third, she's eating. Fourth, she's watching TV. Fifth, she's dancing. Sixth, she's riding a bike. And seventh, she's playing tennis. So, would you like to have a screenshot? ¿Alguien me quiere tomar un screenshot? Ahí está, ¿verdad? So, you can take a screenshot from the first part until the number five. Hasta el cinco. And then, until the number seven. Until the seventh. Okay. Let's continue. Continuemos. Okay. For tomorrow, we are going to continue with the 5.14. In this class, students will read an online chat and develop skills in reading for details. So, I'm going to stop sharing this and I will go to the presentation that I have for you tonight. Okay. If you remember, last night, we talked about WH questions with ING. Anoche hablábamos de las preguntas WH o information questions, porque comienzan con WH, ¿verdad? And we learned how to give the intonation, cómo hacer la intonación. We also learned how to elaborate them following the structure. También aprendimos, ¿verdad? Cómo es la estructura que primero escribimos, la WH word, like here, why. Then the verb be, am. Then the subject, I. And then the main verb with ING. Why am I working? Why, I mean, what are you eating? When is he traveling? What is she doing? Why is it raining? Who are we meeting? How are they traveling? In here, just to remind you, aquí solo para recordarle, ¿verdad? Porque esto fue algo que ya lo vimos. El falling intonation at the end of the question, ¿verdad? Cómo tenemos que hacer la intonación decreciente al final de la pregunta. Where are you going? Going. Baja, ¿verdad? Why are you opening the window? Window. When does the museum open? Open. How often do you play basketball? Basketball, basketball, ahí baja, ¿verdad? It's falling. Okay, now, I would like that you can have a screenshot. Me gustaría que tomemos una captura de pantalla de este ejercicio. Because I'm going to share with you, se lo voy a compartir. I'm going to share with you in the WhatsApp group, en el grupo de WhatsApp. So, great, ya lo tienen, excellent. So, what are we going to do? ¿Qué vamos a hacer? We're going to complete this paragraph by writing the main verb with the ing form. So, here you have a picture about a park, right? So, basically, we have to describe the picture. Tenemos que describir la imagen que está acá, ¿verdad? Y dice, in the picture, there's a young girl in a park. She's standing on a skateboard. And she smiled. Ahí hay que cambiar ese verbo con la forma ing. And look at a picnic basket full of food. Next to the basket, there's a cat. It sleeps on a bench. And behind the bench, there's a bird. It walks on the ground. There's another bird as well, but it flies. There's also a butterfly. And it flies, too. In the background, there's a man. He walks. He's done. He should be careful because there's a man driving a car very fast on the road behind him. Okay, so the first challenge is to change the verbs with the ing form. And the second challenge is to find new words. Okay? And the third one is to come back and share in the plenarization. ¿Cuáles son las tareas? Vamos a ir a los breakout rooms. Vamos a cambiar el verbo a la forma ing. Luego vamos a encontrar las palabras nuevas, las palabras desconocidas. Y finalmente vamos a compartir haciendo la lectura. Volunteer, every volunteer, voluntariamente, ¿verdad? Cada una de las oraciones. Until completing the paragraph in the plenary session. Vamos a completar ese párrafo en la sesión plenaria. Ok, do you have questions so far? ¿Tenemos preguntas hasta acá? No. Ok, let's create the rooms and let's go. ¡Adelante! Please join. Remember that this is your chance for practicing your speaking. Ok. 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 Thank you so much. ¿Tienen algún problema, chicas? A mí me sacó. Ok, vamos a intentarlo, volverla a unir y si no, no se preocupe, se queda por acá. Y yo busco la manera de que puedan trabajar. Le estoy reenviando la invitación, Elena. Perdón, Lourdes. Perdón, Lourdes. Hola, hola. Ya están por acá. Ok, the practice exercise. Tenemos que describir la imagen en cuanto a la lectura. Sí. En cuanto a la lectura, entonces, utilizando en los verbos, pero no le agregamos un verbo. ¿Cómo verbo? Ah, no, 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 porque ya lo llevaría. She's smiling and looking. Es correcto, ¿verdad, teacher? Yes, that's right. You already have the verb in the paréntesis, so you just need to add the correct ING form. Ya tenemos el verbo en el paréntesis, ¿verdad? La única acción que vamos a hacer es agregarle la forma ING correcta, ¿verdad? Para completar el párrafo, and then to find the new words, y luego encontrar las palabras nuevas, ¿verdad? Ok. Ok, excelente. I'll come back in a minute. Lo llamo un ratito. Ok. Thank you. ¿Qué es la tercera línea? Ajá. ¿Tú? She's standing on, bueno, and he's, it could be, she's standing, Mary. Sí, yeah, she's standing. She's standing on a skater boy, and she's smiling, and she's looking at a picnic basket full of food. And then Israel. Tercera. Sí. Next to the basket, there, there is a cat eat and sleeping on a beach and behind the, I'll tell you. the beach, there is a bird. It's walking. Walking. Walking, chicas. La L no suena. It, it's walking. Uh-huh. It's walking on the group. Grom. Ground. 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 Oh, ground. On the ground. There is another bird. Bird. Esa ahí es bien cerradita. Bird. Bird. There is another bird. Uh-huh. As. As well. As well. Uh-huh. Uh-huh. Flex. La siguiente, OK. 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 But it's flying. But it's flying. There is also a butterfly and it's flying too. And and it's flying. 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 Gracias. Gracias. Hello, hello. Welcome back. Bienvenido, bienvenidas. I hope you have had the chance to complete all the reading exercise and that you have now like your new words from this paragraph in order to include your vocabulary. So I would like to ask for two groups. Me gustaría tener voluntarios, ¿verdad? So that you can read half and half. Que puedan leer mitad, mitad del párrafo y que me comenten if you find, if you found new words. So I would like to ask Merari, Merari Arroyo's team. ¿Logró el equipo de Merari avanzar? Sí. Ok. Merari, would you like you and your team do the half, starting in the picture and finishing on the ground? Comenzamos cuando dice in the picture, on the ground. Entonces ustedes deciden si participan los tres, ¿verdad? Uno, dos o uno. Ok. On the ground floor. In the picture, there is a junk grill in a park. She is standing on a skateboard. Skateboard. Skateboard, sí, yes. Skateboard. 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 And she is smiling. Smiling. Smiling and looking. Smiling and looking at a picnic basket full of food. Er, blablabla. Sándwiches in a飯. Mmh. Largoi. Luley. Luego seguí a Lili en mi grupo. Ok, pl vegetal. Ok, please. Next, next to the basket, there is a cat. It's sleeping on a bench and behind the bench there is a bird. It's walking on the ground. Ok, very good. Excellent. So, next team, el siguiente equipo, vamos a ver. Let's see, el equipo de... Ah, perdón, Israel, adelante. Hola, Israel. ¿Será que nos ayuda con la parte que falta, Israel? Sí. O por lo menos con una oración, de las que faltan. There is another bird, por aquí vamos. There is another bird, a whale, but in flushing. But it is flying, it is flying. It is flushing. Okay. There is also a bird fly, and it's flushing, too. Okay, yes, it's flying, too. In the background, there is a man, he is walking, he is sure, he should be careful, because there is a man driving, 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 driving a car very fast, driving, driving a car very fast on the ground, behind him. Excellent, behind him, very good, good job, congratulations, team. You did a great job by answering the correct form of the ing in the verb, and also reading the paragraph. Did you find new words? ¿Encontraron nuevas palabras? Yes. Okay. Would you, would you tell me? Me gustaría que me digan. Fly. Fly, volar, ¿verdad? Fly es volar. Okay. Banca. Banca. Es una banca. The bench, on the park. La banca del parque, ¿verdad? Okay. What else? ¿Qué más? Banca. 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 Any other words? ¿Una nueva palabra? Should. Should. Debería. Dice, he should be careful. Sure. Él debería tener cuidado, because there is a man driving a car very fast on the road behind him. Porque hay un hombre manejando un carro muy rápido en el camino que está atrás, ¿verdad? So he's talking about this car. Okay. Okay. Any other question? ¿Otra pregunta? Any other new words? Palabra nueva? Okay. Let's continue. Si ya no tenemos más palabras nuevas, vamos a continuar. Okay. The next exercise is about reading and comprehension. Vamos a hacer un ejercicio de lectura comprensiva. So what is this exercise about? So what is this exercise about? It says, what are you doing to help nature? What are you doing to help nature? So the idea, the challenge in this reading is that you can find all the verbs with the ING form and that you can divide the reading in the group. For example, if in the group there are three people, you can divide one, two, and three. And you can read this. Voy a esperar que lean este, ¿verdad? And that you can find new words, ¿verdad? Y que ustedes puedan encontrar palabras nuevas. So in order to have different, para tener diferentes ejercicios, vamos a mandar este, pero también tenemos otro, ¿verdad? Y vamos a dividir el grupo en dos partes. Okay. So yes, it is. Okay. So I'm going, if you can have a screenshot, si ustedes pueden hacer un screenshot, está bien. I'm going to send it to you. Y le voy a pasar la otra para que también si le quieren hacer screenshot a esa, lo hagan. Okay. Thank you. Ya le hicieron screenshot a la primera, ya no se las mando. Okay. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dividir el grupo grande en dos subgrupos, ¿verdad? Entonces, al primer subgrupo yo le voy a decir en cuál de los dos artículos va a trabajar y el otro grupo también. Entonces, ¿qué es lo que espero? Que ustedes lean el artículo, que encuentren, that you can find the verbs in ING, que encuentren los verbos que están en forma ING, that you can divide the reading, que puedan dividir la lectura entre los miembros del grupo, así como la dividimos en el ejercicio anterior para que practiquemos pronunciación. Y que además, you can find new words, y que puedan encontrar palabras nuevas, ¿verdad? Nuevo vocabulario. Okay. So, we have two articles. Tenemos dos artículos. What are you doing to help nature? ¿Qué estás haciendo para ayudar a la naturaleza? And there's a short story. Y aquí hay una historia corta, ¿verdad? De alguien. Que se llama... No sabemos el nombre, but this is about Alice and Poe. Okay. So, there's an activity at the park. Okay. Very good. So, let me stop sharing. Vamos a dejar de compartir. And let's break a room. So, vamos a recreate. So, we are going to divide the 15 into groups. Okay. Let's create less. Okay. Vamos a crear tres grupos, nada más. Hay un equipo que va a tener... Se va a duplicar, ¿verdad? Del artículo. Okay. Let's recreate. Así ya tienen suficiente, ¿verdad? Para que se dividan el trabajo. Okay. Open the rooms. Please join. Unámonos, por favor, chicos. Okay. Okay. Hello, my dear team. Eh... I would like to assign you the article number one. Me gustaría asignarle a este grupo el artículo número uno. Hello. Que se llama, What are you doing to help nature? Este equipo va a trabajar con el primer artículo, ¿verdad? Okay. Okay. I'm gonna leave you in order to... Thank you. You're working. Excellent. Okay. Very good. Thank you, teacher. You're welcome. Hello, hello, my dears. Do you have problem joining the group? ¿Tuvieron alguna dificultad uniéndose al grupo? Or is everything okay? Okay. Hello. Hello. I'm here. Hello. Hello, my dears. I would like to ask you that you can work with the article number two. Me gustaría pedirles que puedan trabajar con el artículo número dos. Okay. The shortest. El que se ve un poco más cortito, ¿verdad? Okay. See you in a minute. Nos vemos en unos minutos. Thank you very much. Okay. Bye. Bye. Hello, Elena. Hello, Claudia and Lily. Do you have problem joining the group? ¿Tenemos dificultades para unirse a los grupos? Me lo hacen saber y les reasigno un nuevo grupo, ¿verdad? De lo contrario, también ustedes pueden trabajar con uno de los artículos acá en el salón principal. Hi, hello. Okay, hey. I would like to have a love with my dears. Hello. I would like to confirm that you can work with the article number one. Me gustaría confirmarles que van a trabajar con el artículo uno, ¿verdad? Justo ese que tienen en pantalla. Ah, ok. Ok, please, coge. Sí, Chef. Adelante. Solo sería de lectura comprensiva. Es solo de leer y ver si identificamos algunas palabras nuevas. Son tres acciones en una. La primera es identificar los verbos que están en ING form. Esa es una. Luego la segunda, leerlo, ¿verdad? Haciendo la pronunciación más cercana posible. Eso lo vamos a mejorar, lo vamos a trabajar, porque para eso vamos a hacer las correccioncitas. Y la tercera es encontrar palabras nuevas. Ah, ok. Entonces, para la lectura que vamos a hacer en la plenaria, ustedes se van a dividir el artículo como ustedes consideren de manera equitativa. You are three, you are four people. Ustedes son como cuatro, creo yo, o cinco, cuatro. Seis. Seis. Entonces ahí se... Ah, perdón, cinco, cinco, cinco. Cinco. Entonces se van a dividir de manera equitativa para que todos puedan leer. Sí. Ok. See you in a minute. Thanks, Peter. Gracias. 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 Hola, ¿tienes preguntas hasta ahora? ¿Tenemos preguntas por acá? Es como un nombre propio. Sí, ese es el nombre del lugar y salir a Fishing Village. Es una vía de pescadores, ¿verdad? Ok, ¿estás terminado? Solo nos queda un minutito ya chicos, ¿cómo van? ¡Finish! ¡Excelente! We told you back. ¡Excelente! See you in a minute. Hello, hello, welcome back. Hola, hola, bienvenido, bienvenidas. We are going to continue with the practice for tonight with the reading and comprehension practice. Vamos a continuar con la práctica de lectura comprensiva using the ING forms, utilizando el presente continuo. So, we are going to start with the group number one. Let's see, vamos a ver, vamos a empezar con el grupo que tenía la primera, ¿verdad? Eran dos grupos que tenían esta asignación, pero me gustaría que uno de los grupos pueda comenzar. ¿Quién quiere comenzar? ¿Quién quiere comenzar? Vamos a ver. Leti. Vamos a ver el equipo de... Vamos a esperar que regresen. Vamos a ver el equipo de Lili, el equipo de Lili Mendoza tenía el... What are you doing to help nature? Vamos a ver. Yes, the chair. Okay, thank you, Lili. Would you like to perform? ¿Le gustaría presentar, por favor? The reading. First tell us how many or which ING forms you find? ¿Cuáles fueron los verbos con ING que encontraron? Vamos a ver. Disappearing. 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 Ajá. Ajá. What else? Sí, eh. ¿Qué más? Taking. Taking. Okay. Taking. What else? Throwing. Throwing. Okay, very good. Throwing. Helping. 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 Okay, helping. And then? Collecting. 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 Very good. Next? Telling. Telling. Anything. Okay, telling. Anything no. Fíjense que anything significa nada. No es un verbo. No es el único que no es un verbo. Eh, okay. Collecting. Right? Leitering. 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 Ajá. Yes. And putting. ¿Verdad? Putting. Excellent. Very good. So, who wants to start reading? ¿Quién comienza la lectura? Vamos a ver. Let's see. ¿Cómo se dividieron la lectura en este equipo? Inicio yo. Inicio yo. Inicio. Okay, very good. Inicio yo. Okay, very good. Inicio yo. Okay, very good. This year old school, Ediburge Castle School is taking part in the program that save nature. 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 Ah, nature. Nature. Uh-huh. Ulises. Sigue, Ulises. Eh, this program, trees to help both animals and plants in our countryside, eh, beaches and mountains. 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 Okay. Okay. Eh, Lili. Okay. Animals and plants are disappearing because we humans are not taking care of them. We are throwing our rubbish in the sea, on the streets and in the country. The animals are getting trapped in the plastic bags or getting ill because they eat plastic rippers. Plants are dying because we are throwing chemicals and rubbish in the forest. Okay. Forest fires are also killing thousands of animals and plants. Excellent. Very good. Only one word. Trapped. Trapped. Are getting trapped. Are getting trapped. Yes. Okay. Excellent. Thank you. Okay. And the last reader. Okay. 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 Ok, parece que están teniendo problemas de conexión. Ok, 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 please, go ahead, adelante. ¿Hay alguien de este equipo o ya no hay nadie? Ok, vamos a ver, el siguiente equipo que tenía es el mismo. Ok, está bien. Ok, thank you. El siguiente equipo que tenía este párrafo que nos ayude a leer el último. Hola, hola, vamos a ver. Del siguiente equipo, del equipo 3, ¿quiénes eran los miembros, chicos? No sé si estaba Merari en ese grupo, me parece. Vamos a ver. Ok, ok, would you like to read the last paragraph, please? Etiel, yo lo voy a leer. Ok, Etiel, please. Our school is now helping. Aids, please, help animals, don't need it. Excellent, very good team. So, I would like to ask all of you, do we have new words here? ¿Hay palabras nuevas aquí? ¿Hemos encontrado palabras que no sabemos el meaning, el significado? Eh, yes. Yes. Ok, could you tell us? ¿Cuál es el? Bravish. Bravish, es el plástico, ¿verdad? Eh, la primera, en la primera línea también del primer párrafo, Tisha, donde dice Edinburgh. Castle School, es el nombre propio de la escuela, se llama la Escuela Castillo de Edimburgo. Ah, yes. Ah, yes. Ok, let's see. Any other new words? Siren. A donde, perdón, which one? Siren. En el tercer párrafo, después de 14 beaches in North Syria. Ok, eh, are you littering the beaches? Littering es contaminando, ¿verdad? Are you littering the beaches in the country, in the county, or are you putting your rubbish in the correct place? ¿Estás contaminando las playas y el país, o estás colocando tu plástico en el lugar correcto? Ok. Do you have more words or not? Is that ok? Ok, creo que estamos, ¿verdad? Ok, group number two. Vamos a ver el grupo número dos, que era el de Ivy, si no me equivoco. Ok, please, you were the only ones. A ustedes solo les tocó este, ¿verdad? No tienen otro grupo de apoyo. Así que, please, go ahead, time is yours. El tiempo de ustedes, chicos. Which are the ing form verbs? ¿Cuáles son los verbos que están en forma de ing? Steering. Ok, what else? Steering. Smiling. Ok. Claiming. Mm-hmm. Looking. Ok. Walking. Mm-hmm. Driving. Yeah. Ok. Walking. Fishing. Mm-hmm. Okay. Very good. You identify almost all of them, right? Sleeping, eating, and playing. And doing also, right? Ok. Would you like to start reading? Podrían comenzar a leerlo? Yes. Please. Go ahead. Adelante. Okay. I am sitting on the beach, eating on ice cream. Alice. Eating. 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 Eating on ice cream. Eating on ice cream. Mm-hmm. Alice and Paul are swimming in the sea and Tom is in the park. He's in the park. He's in the park. He's in the park. Mm-hmm. Okay. Let's continue. He's playing with a film. He's playing with a film. Sorry. Adelante, mi estimado. Thank you. Thank you very much. A la primer participante. He's playing with a friend, Peter, and listening to the radio. He's listening to the radio. Listening to the radio. To the radio. And reading. Mm-hmm. Okay. Next reader. El siguiente lector. We're having a fantastic holiday. Mm-hmm. Abercun is a little fish in village. 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 In North Wales. Excuse me. Village. 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 Yes. Okay. In North Wales with a park. Mm-hmm. A castle. Some Roman remains. And some local gardens. Mm-hmm. And there's a little fishing port with a light house. Okay. Thank you. Next reader. El siguiente lector. Do we have more people in the group? ¿Tenemos más miembros en el grupo? Yes. Si no, sigo yo. Eh, yes, please. Vamos a ver. ¿Quién más sigue? Eh. Leerás tú, Iris. Everybody. Quizás está teniendo problemas con el sonido. Se oye bien lejos. Ok. Adelante. Everybody. Everybody here is really friendly. You think we're looking. I think. This is our holiday this year. And we are doing just what we want to do. Sleeping, eating, and playing games. The food is lovely. The food is lovely too. Excellent. Very good. Did you find new words? ¿Encontraron palabras nuevas, chicos? Do we have new words that you would like that we look for the definition? Encontramos palabras nuevas que ustedes quieran que encontremos. Permains. Permanece. Yes, teacher. Ok. New words, remains. Permanecer. Permanecer. Remains is a verb that means permanecer. Excuse me. Ajá. Lighthouse. Es un, es un faro en este caso. Dice, and there's a little fishing port with a lighthouse. Lighthouse. Y hay un pequeño puerto de pesca, ¿verdad? Como un muelle con un, un faro. Y think. Pienso. Think. Pensar. I think we're lucky. Pienso que estamos muy afortunados. Ok. Ok. Entonces todo el artículo quedaría. Vamos a hacer solo este que es más cortito. I'm sitting on the beach eating an ice cream. Alice and Paul are swimming in the sea and Tom is in the park. Estoy sentado en la playa comiéndome un helado. Alice and Paul está sentado en el, está nadando en el mar. Está nadando en el mar. Está nadando en el mar. Y Tom está en el parque. En el parque. He's playing with a friend. Él está jugando con un amigo. Peter is listening to the radio and reading. Peter está escuchando la radio y leyendo. We are having a fantastic holiday. Estamos teniendo un día fantástico de vacación. Abercum is a little fishing village in North Wales with a park. Abercum es una pequeña villa de pescadores al norte de Wales con un parque. ¿Verdad? Acá que tiene un parque o con un parque acaso un castillo. Some Roman remains. Algunos, digamos, restos romanos. ¿Verdad? O ruinas. And some lovely gardens. Y hermosos jardines. Jardines. And there's a little fishing port with a lighthouse. Lo que habíamos dicho. Y hay un pequeño muelle con un faro. Everybody here is really friendly. Todo el mundo aquí es realmente amigable. I think we're lucky. Creo que somos, que tenemos suerte. ¿Verdad? Somos afortunados. This is our second holiday this year. And we are doing just what we want to do. Este es nuestro segundo día feriado del año. Y estamos viendo lo que queremos hacer. Sleeping. Durmiendo. Eating. And playing games. Y jugando. The food is lovely too. La comida es adorable o fantástica. ¿Verdad? Ok. Very good. Now you see with these two readings. Con estas dos lecturas hemos visto. Como se utiliza el ING form. El presente continuo. For real life conversations. And for real life situations. Podemos ver como hemos utilizado el verbo ING. Los verbos con ING. Para situaciones de la vida real. ¿Verdad? Vamos a ver el otro. This year our school Edinburgh Castle School is taking part in the program Let's Save Nature. The program tries to help both animals and plants in our countries at beaches and mountains. We are throwing a rubbish in the sea and on the streets and in the country. We are throwing a rubbish in the sea and on the streets and in the country. Estamos tirando nuestro plástico en el mar, en las calles y en el, digamos en el campo. ¿Verdad? The animals are getting trapped in the plastic bags are getting ill because they eat plastic wrappers. Los animales están quedando atrapados en la bolsa de plástico o enfermándose porque se están comiendo los restos de plástico. ¿Verdad? Plants are dying because we are throwing chemicals and rubbish in the forest. Las plantas están muriendo porque estamos tirando químicos y plástico en los bosques. Forest fires are also killing thousands of animals and plants. Los fuegos en los bosques, los incendios están matando miles de animales y plantas. Our school is now helping. We are collecting rubbish from the beaches in our city and telling people not to throw anything on them. Nuestra escuela está ayudando. Estamos recolectando el plástico de las playas en nuestra ciudad y diciéndole a la gente que no lo tire. ¿Verdad? Ahí. We are also collecting used batteries and other dangerous materials. También estamos colectando baterías y otros materiales peligrosos. And you? Y tú? What are you doing to help animals and plants? ¿Qué estás haciendo para ayudar a animales y las plantas? Are you littering the beaches in the country or are you putting your rubbish in the correct places? ¿Estás contaminando las playas y el campo o estás poniendo el plástico en los lugares correctos? Please help animals, don't litter. Por favor ayuda a los animales, no contamines. Ok, my dears. Do we have questions so far about this topic? ¿Tenemos preguntas acerca de este tema? If not, because of the time we are going to stop here and tomorrow I will be waiting for you to complete the pending activities of the platform and to explore the final exam. Mañana les espero para que podamos completar todos los pendientes de la plataforma, si es que los hubiese y para que completemos el examen. De hecho yo preferiría que si no han terminado algo en la plataforma que me lo hagan saber y con mucho gusto yo les apoyo para completar los ejercicios. Ok, be safe, take care and I hope to see you tomorrow here. Bye bye. Good night. Good night. Good night. See you tomorrow. Bye bye.